Endesa es un buen ejemplo para explicar lo que en ocasiones comentamos acerca de un movimiento en throwback, que no es otra cosa que corregir para apoyarse en aquellos niveles de precio que en su momento actuaron como resistencia y ahora lo han hecho como soporte. Este título, Endesa, sigue siendo la eléctrica de nuestro país que mejor aspecto técnico presenta y con mucha diferencia. La tendencia no puede ser más alcista en términos de medio y de largo plazo. Tan solo hemos asistido a una corrección proporcional a las subidas previas y desde ahí ha salido de nuevo la alza con fuerza. Parece cuestión de tiempo, más bien de poco, que se atreva con la resistencia que presentan los máximos históricos en los 20,49 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los mínimos de principios de febrero en los 18,86 euros y en la medida en que estos no se perforen no tendremos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. ¡Gracias!